Ya tenemos en línea ahora a Alejandro Cacace, que es diputado nacional, Unión Cívica Radical, no, evolución radical, en Juntos por el Cambio, provincia de San Luis. Hola Alejandro, Nico, ya coi en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola a la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, qué día ayer, ¿no? Sí, bueno, seguí atentamente lo del debate. Algunas cosas un poco extrañas, insólitas, como Villaruel diciendo que a la gente no le importan las ideas políticas que ella tenga. Eso fue flojo, eso fue flojo. Sí, inclusive la verdad que la pregunta que le hizo Rossi sobre el tema con Videla no fue muy convincente la explicación, y da un poco como hasta de miedo, digamos. ¿Qué dice ella? Me junté por una investigación. Sí, pero claramente tiene una afinidad enorme con gente que ha estado vinculada al pasado más oscuro de nuestro país, con el tema de los derechos humanos y la intervención de los militares ahí, entonces la verdad a mí me generó cuando menos preocupación de que se termine ella gobernándonos, ¿no? Ahí no quiero preguntar sin hacerte el juego, digamos, porque trato de no hacerle el juego a nadie, pero el punto es, yo vi el programa con lo mismo, ahí hubo una explicación de fondo que ella no termina de dar, que es que repudia la dictadura. Y puede entender por dictadura lo que quiera, pero hay al menos dos cosas que no se pueden sino repudiar, que es que fueron un gobierno de facto, no tenían que estar ahí, y que mataron gente y no dieron explicaciones, ¿no? Sí, sí, por eso digo, tiene que ver con los valores que tenemos como democracia, como sociedad, y por eso me generó la preocupación. Ahí, ahí tiene un tema, sí. Che, y Alejandro, ¿qué con ganancias? ¿Qué con la creación de universidades? Porque están incluso como bloque ahí medio en el centro de la tormenta, ¿no? Me llamó la atención tu voto sobre ganancias, porque vos, ya lo hemos charlado alguna vez, tenés un perfil muy propio en el Congreso. Sí, lo de ganancias, lo de ganancias, todo el interbloque nos opusimos al proyecto. Sí, sí, está claro. Nos opusimos porque cuando mandaron el proyecto y lo analizamos, eran muy responsables fiscalmente, primero. Al comienzo se había hablado de actualización de los mínimos no imponibles, algo que nosotros en general hemos acompañado, si es en línea con la inflación. En el 21, de hecho, aprobamos una ley así, nosotros hemos planteado por proyectos de ley con mecanismos para que alguien simplemente por efecto de los precios no pase para el impuesto, si antes no lo pagaba. Pero esto era enteramente distinto, esto era eliminar prácticamente para todos los trabajadores el impuesto, lo cual primero es incorrecto porque el impuesto a las ganancias es el más importante en la mayoría de los países del mundo, es el más progresivo, le graba más a quienes más tienen, menos a quienes menos, y acá se estaba haciendo una reforma que solo para el 10% de la población de mayores ingresos dentro de los trabajadores registrados. Sí, el mayor ingreso que cada vez es menos mayor, ¿no es cierto? No, no, está bien, es verdad que los salarios... Y noto esta cosa que es lo que me extraña, Alejandro, desde tu approach a este tema, que es como presuponer que, y bueno, el que más gana tiene que ser esquilmado, es el malo de la historia, ¿no? No, no, ni esquilmado ni malo. El tema es que en el Estado alguien debe contribuir para poder financiar todos los servicios, y antes que hacerlo a través de los impuestos distorsivos que tenemos, como el impuesto al cheque, o el IVA que es profundamente regresivo y tenemos una de las alícuotas más altas del mundo, y graba más a quienes menos tienen, el impuesto a las ganancias es un impuesto que todas las economías avanzadas, las que nos queremos parecer, tienen. Es el impuesto más importante en esas economías. Y en verdad pagás desde umbrales mucho más bajos de salario. Pero eso no me lo estás contando desde Narnia, porque eso en Narnia, digamos, en la Argentina, va a ser muy difícil tener esa discusión. Entonces, ¿no es un imperativo moral aflojar ahí donde se pueda? Y ahora se dio esto. No, 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 no. Mira, es importante lo que estás planteando y absolutamente no. Es decir, si vos ves, por ejemplo, el ingreso de mercado antes de hacer impuestos y transferencias de Alemania y el nuestro, son igual de desiguales. Lo cual puede llamar, como dato curioso, es decir, ¿cómo puede ser que Alemania tenga la misma desigualdad que nosotros cuando la tiene? Lo que pasa es que después ellos, a través del impuesto a la renta, equilibran eso, porque mejoran la distribución del ingreso y reducen su desigualdad a la mitad. Pero no, no, no. ¿Qué quiero decir yo con Narnia? No tocamos el tema desigualdad porque grabamos mucho más a los más pobres. Está claro. Pero ¿qué quiero decir por Narnia? Narnia, vos estás presuponiendo un país donde esa discusión que me estás diciendo hay que tener y yo coincido, va a ser tenida. Esa discusión no va a ser tenida. Y yo como ciudadano no voy a caer en esa. La política no está en condiciones de dar esa discusión, no la va a dar nada. No entiendo lo que me estás preguntando. No, no, me estás diciendo, no apruebo lo de ganancias porque hay otros impuestos más distorsivos, yo coincido, reformas más globales que hacer. Pero eso no lo van a hacer nunca. Ese es mi punto. No, bueno, pero es que fíjate, estamos en un país que tiene una profunda desigualdad, que tiene 40% de pobreza más, que tiene inflación del 12%, que la gente mucha no llega a fin de mes, que tenés problemas de los que cobran 200, 300 mil pesos y el centro de tu política va a ser ocuparte de quienes cobran más de un millón y medio de pesos. No, por eso, lo están haciendo más largo. Producido el déficit fiscal. Porque encima, o sea, ni siquiera fue un proyecto que dijera, bueno, recortamos esto, pero bajamos estos gastos. No, tal cual, pero ¿qué le vamos a pedir? Esperas al Olmo. El 1% del PBI, que tenemos que dimensionar lo que eso significa. 1% del PBI es el déficit entero de la administración para el año 2024. Pero no puedo entender que Aten... Las provincias pierden medio punto del PBI. Para mi provincia, por ejemplo, significa un mes y medio de salario que se deja de pagar. Verán de dónde lo sacan, porque mi punto es este. No puedo creer que Aten, de esta manera, como imposible de desatar, esta medida con el déficit fiscal, o esta medida con la emisión. Eso harán estos irresponsables, pero se supone que cuando suman ustedes lo arreglarán por el lado del gasto. Harán ustedes lo que ellos no hicieron. Verán, por supuesto, que el arreglo del gasto no es charlable. Entonces, no cambian los impuestos. No, no es que no sea charlable. Lo que te digo es que parte de la responsabilidad es que cuando vos pones un proyecto que hace perder recaudación, tenés que, junto con ese proyecto, acompañar cómo vas a bajar el gasto. Ah, pero estos son unos irresponsables. ¿Cómo vas a recuperar esa recaudación? Pero además... Pero esa discusión además se tiene en el presupuesto. No se tiene en este, puntualmente. Yo podría decirte, bueno, ahora cuando discutan presupuesto, no se lo aprueban. Pero este es un país donde tiene después para ampliar el gasto por DNU. ¿No ves que el 29 de agosto dictó un decreto de 7 billones de pesos para expandir el gasto? Bueno, los harán responsables por eso. A mí me parece que achicarle la bolsa está bueno. Pero además de irresponsables de los fiscales, lo otro que te digo es que es injusto y regresivo hacer eso. Porque de los 41 impuestos que hay en Argentina en los federales y de los 160 que hay a nivel nacional con provincias y municipios, justamente el que no hay que perder recaudaciones es ese. Ahí es cuando se vuelve... Es muy interesante lo que traes, pero ahí es cuando se vuelve un dilema moral de cuadrito estudiado en cualquier clase de ética. Lo que vos decís está bárbaro, pero ¿cuándo es Narnia? Cuando lo otro no va a pasar. Entonces lo que yo tengo es o sacan ganancia o no sacan nada. Saquen ganancia. Como ciudadano te digo saquen ganancia. Ni me toca el número a mí. Pero te digo, frente a nada saquen ganancia. Entiendo, respeto tu posición, pero definitivamente no coincido. Ah, bueno, por eso, por eso. Me parece que el grueso del problema es hoy los que no tienen lo suficiente para pagar la canasta básica. Por supuesto. Que a ellos debieras aliviar. Fíjate que acá estás hablando hasta de un sector que tiene capacidad de ahorro, al punto que el propio ministro Massa dijo por favor no vayan y compren dólares con esa plata. Bueno, felices por ellos que tienen capacidad de ahorro. Que no se vuelca todo el consumo. Mejor, entonces. Ni se vuelca todo el consumo. Hay capacidad de ahorro. Y ayer, por ejemplo, un periodista me lo comparaba con el tema del IVA. El IVA tiene un tope de 18.000 pesos de devolución. Y acá hay una devolución que en algunos casos supera los 200.000 pesos. Si vos me dijeras, bueno, vivimos en un país que le sobran los recursos, lo podemos discutir, pero en un país que tiene tan pocos recursos, que está siempre presionado por el tema del déficit y que tiene más del 40% de pobreza, no podemos tomar medidas no limitando ese impacto distributivo. Hay otra cosa en el razonamiento, y te tengo que cortar porque me quedo sin programa, como el gobierno sin plata, que es esta cosa de te devuelvo, es un reintegro, me dejás de sacar. Y me parece que ese es el lugar mental desde el que hay que empezar la discusión. No es lo mismo. Sí, por supuesto. Pero no perdamos de vista el tema de la responsabilidad. Yo sé que es difícil. Además, no tiene por qué el ciudadano pensar en eso, pero el que está gobernando sí tiene que pensar en eso. Entonces, salir con una consigna que también es populista, la de decir, bajar cualquier impuesto, todo impuesto y demás, sin saber cómo se financia el Estado. Que fue, por ejemplo, la posición que adoptó Mila, y que él antes decía, baja de impuestos, sin baja de gastos, es demencial, y ahora fue y apoyó el proyecto de masa. Con ese criterio... Bueno, le tocará bajar el gasto. ...tiene que votarla. Mañana él es presidente y proponemos derogar los 40 impuestos y que los va a derogar. Obviamente que no. Claro, bueno, verá, verá, tendrá que haber la discusión y va a estar interesante. Te agradezco enormemente la charla. Ahora seguimos con tiempo en cualquier momento. Estoy en el programa de otro. Claro, claro. Un abrazo a los dos, Alejandro Cacase, que es diputado nacional por San Luis, Evolución Radical en Juntos por el Cambio. ¡Gracias!